¿Podrías pasarme la sal, por favor, Anais? ¡Por supuesto! Fue un placer. ¿Podrías pasarme el gravy, por favor? ¡Con gusto! Oigan, ya. Tal vez un postre en dulce un poco. Espera un momento. ¿La miste el pastel? Pues, ¿cómo podía saber si estaba maduro cuando lo compré en la tienda? ¡Nos hizo creer que teníamos 24 horas de vida por una enfermedad llamada credubilitis! ¡Que se nos caería el trasero y que todo nuestro interior se derramaría por completo como un flan mal cocinado! Solo escribí eso en mi diario para enseñarles de privacidad. Estaba tan angustiado que pasé toda la tarde en el lago escuchando rock suave mientras me enzo compadecía. No debieron decorar el asiento del inodoro. ¡Mi trasero parece un huevo Fabergé! ¡Mucha mirada! ¡Dejen de pelear! En primer lugar, porque así fue como chocaron el auto hoy. La noche del sábado es tiempo de pelear. Y como me toca elegir, robaremos calabuzos y enfrentaremos dragones. ¿Pero qué? Lo siento, Gomba, tiraste un 2 sin querer. Vuelve aquí. Si se hubieran quedado a huir a la bruja, sabrían que el camino era menos peligroso que el camino que tomaron atravesando los bosques de... ¡Aquí se le ocurren esos nombres! Lo siento, era una tira de queso atorada en mi garganta. Es como si un árbol feo y uno de navidad hubieran tenido un bebé y lo dejaran vestirse. ¡Pues sí! ¡Definitivamente mejoraste! ¡Mira, no tiene palabras! ¡Guau! ¡Se desmayó de felicidad! ¡Y ahora está teniendo espasmos de satisfacción! Ah, Leslie, ¿pasa algo malo? ¡No puedo hacer fotosíntesis! ¿Eso es cuando guardas tus fotos en la nube? This is Elon Musk. ¡No puedo respirar! ¡Pronto! ¡Nada de resaltar! Ah, ok. ¡No puedo, es tan horrible! ¿Quién te dijo que pararas? ¡No, no, 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 no! Ok, pero sabes acerca del efecto porrista, ¿verdad? ¿Qué es eso? Es un efecto de ilusión óptica. Cuando las chicas están en grupo, se ven más lindas. ¡Vamos, Elon, vamos! ¡Vamos, ahora inténtalo! ¡Oye, Penny! ¿Sí? ¿Cómo nos vemos? Lo siento, para los chicos es lo opuesto. Es el efecto fraternidad. Se ven como una bola de saqueadores medievales. Pero aún me amarías si me viera así. Sí, aún serías el sol brillante en mi vida. ¡Imposible vivir sin ti! Pero me dolerían los ojos al verte directamente. ¿Qué piensas ahora? Mucho mejor. ¿Y qué piensan de mi cara? Sabes, es como cuando una película sale y luego dices, la secuela no podría ser peor. Pero lo es. Bueno, esta es la décima película. ¿Cómo es eso posible? Te ves aún más feo que hace un segundo. Tienes razón. Su condición se deteriora. Tal vez podrías aceptarlo. Ya sabes, como el abuelo... No deja que su edad sea un obstáculo para desnudarse en las clases de dibujo. Tienes razón. Si lo tienes, muéstralo. ¡Ay, por Dios! ¡Mis ojos! ¡Mis ojos! ¿Qué estás juntando? Un humectante. Podría ayudar a levantar el lado asimétrico marchito de tu cara. Ah, esperemos a que el lado opuesto de tu cara colapse mejor. ¿Qué tiene? Ah, aloe vera. ¡Aloe vera! ¡Enloqueciste! ¿Qué? ¿Por qué? ¡Está hecho de cactus! ¡Es como brotar los restos licuados de tu prima en tu cara! Ciencia. ¡Aureka! ¿Qué? No es nada. Bromita. Cuando las personas hacen algo y gritan, ¡Aureka! reciben una respuesta. Creí que esa era también la fórmula de la ciencia. ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo un libro para absorber su conocimiento? ¡Dame eso! ¡Tú dame eso! Espera, ¿qué vas a hacer con eso? ¡Leerlo! Sí, bueno, es exactamente lo que iba a hacer. ¡Leer, leer, leer, leer! ¡Lo tengo! ¡Necesitas más, sor... ¡Mmm! Espera, hice el fuego mejor en su rostro. Aquí dice que necesitas más agua. ¿Quizá un poco más? ¿Cómo me veo? Como sapo con trasplante de rostro de sándwich de queso derretido. Oh, aquí dice que el problema puede ser causado por un parásito. ¡Espera! ¡Soy hermoso! ¡Esperen! ¡Soy más hermoso de lo que nunca fui! ¡Mírame, mundo! ¡Y ahógate en mi elegancia! ¡Eso no importa! ¡Aún te queremos! ¡No me importan si ustedes... ¡No! ¡No me importan las personas que me aman! Espera un segundo. ¡Viejo! ¡Lo tengo! ¡Te estás marchitando! ¡Es completamente normal! ¿En serio? ¡Sí! ¡Y existe una solución muy simple! ¿Y cuál es? ¿Ah? ¿Eh? ¡No me like a Hellcat! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!